Mi nombre es Luis Manini, soy el presidente de la compañía. Somos fabricantes de bienes de capital. Los bienes de capital son las máquinas que sirven para fabricar cosas. Nosotros nos especializamos básicamente en toda la industria del gas y del petróleo, también en la industria alimenticia, principalmente la industria cervecera. Somos líderes regionales en ese tipo de implementaciones industriales. La idea de la visita con el embajador de Argentina en Brasil fue ver las potencialidades de la industria nacional y ver cómo esas potencialidades se pueden insertar en un mercado tan atractivo como es el brasilero. Y me pareció importante mostrarles lo que hace la industria nacional PYME, tecnificada, fabricante de bienes de capital, y de qué manera puede colaborar con el desarrollo de la Argentina.